hola a todos bueno ya hacía bastante tiempo que no subía vídeos así que en esta oportunidad les presenta un nuevo proyecto que es un pc gamer inicialmente les voy a describir rápidamente los componentes que tenemos acá enfrente tenemos la geforce de lg a gtx 960 de 2 gigas de r5 tenemos el procesador que tenemos aquí que es un amd fx black edition de 8 núcleos el 8320 overcroqueable tenemos 8 gigas kingston 2 de 4 gigas fury hyper x de 1836 medagher tenemos la gigabyte 970 u de 3p como placa base tenemos el disco duro como ver acá es el western digital de un terabyte el caviar black especial para renta alto rendimiento juegos edición y todo ese tipo de cosas como placa madre de esa perdón placa fuente de poder tenemos la sente explot power de 625 watts como nuestra fuente de poder y tenemos el gabinete que tenemos acá al ladito que es un thermal take el versa h 24 así que vamos a proceder con el armado de este nuevo equipo nos vemos el crimen no Rossi en el ámbito que nos vemos el vídeo en los próximos días los dios es que es injustificado y desirada el equipo de la sección del mundo es uno de los activos que nos vemos el día y nos vemos en el próximo día los videos que nos vemos en el próximo vídeo los 6 hemos llegado al canal del canal de esta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más que nada es la construcción de la CPU En la cual adicionamos este monitor Que no es lo original de la configuración Pero es un monitor que nos sirve para tener una idea De cuáles son los gráficos y la potencia que tiene el equipo En este caso, aquí estamos corriendo el Engine Heaven benchmark, el 4.0 El cual acabo de hacer un benchmark completo El que me da una media de 68,8 FPS Un score de 1773 Mínima Como podemos ver acá 21,6 y máxima 147,2 Ahí tenemos reflejado Las características del equipo Como les decíamos La CPU es la FX8320 De 8 núcleos Podemos ver que está corriendo a 3214 Pero, en este caso No está con overclock activado O sea, a pesar de que es un procesador Que está hecho para overclocker Y tenemos buen ventilador también Para poder hacerlo No lo tenemos overclockado Estamos probando el sistema Como corre tal cual Y ahí tenemos nuestra tarjeta de video Que es la NVIDIA GeForce GTX 960 De 2 GB DDR5 Ahí podemos ver realmente Cuántos son los FPS que está corriendo el equipo Que oscila dentro de los 50 a 60 frames por segundo Con la temperatura que son 69 grados Y acá tenemos, para que puedan ver El gabinete Thermal Tech, el Versa Y aquí está corriendo en tiempo real Nuestro equipo Lo que me ha sorprendido bastante del rendimiento Es que el equipo es bastante silencioso A pesar de todo Tenemos acá el disco duro Caviar Black Y ahí tenemos Si podemos enfocar bien Nuestra GeForce GTX 960 Las memorias Y todo lo demás Así que Espero que les haya gustado Esta configuración Esta construcción Obviamente es un equipo Completamente capacitado Para todos los juegos actuales Grand Theft Auto V Battlefield Battlefront de Star Wars Lo que le quieran arrojar En este momento Este equipo está listo para correrlo Y obviamente también para trabajo Video edición Renderizados y ese tipo de cosas También lo tenemos Así que espero que les haya gustado el video Espero pronto volver a subir otro Ya sea una construcción de equipo O reviews de algún smartphone O algo así Así que nos vemos pronto Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!